Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy estoy con Ana Luisa Zavala, ¿cómo estás? Buenas noches chicos y chicas de Club Velamente. Los famosísimos autores de Godines de Empresarios sin morir en el intento. Estamos con estas gafas, como pueden ver, porque hemos tenido un día muy largo de grabaciones, de hecho por allá está el equipo, algunos ya se fueron, pero unos días muy largos de grabaciones, todo el día literalmente de grabaciones, por eso tenemos los lentes. Por allá está, ¿cómo estás? Hola, hola. Los genios de la producción. Muy buenos seguidores. Sí, claro. Bueno, y hoy vamos a hablar de cómo ser el CEO de tu propia vida. ¿Qué te parece? Tengo la atención para aprender cómo ser el CEO de tu vida. El Ernest Goseck y el libro habla al respecto de cómo manejar. Y sabes, está muy relacionado con un libro o con un curso que nosotros ya tenemos que se llama... Tu vida perfecta. Tu vida perfecta y habla al respecto de la rueda. De la vida. Así es. Saludos desde México. Dicen por ahí, estamos a mediodía, como pueden ver, en la playa y por eso tenemos estas... Lentes. Lentes. Pero veamos cuáles son esos grandes consejos. Lo que sabes del CEO dice, ¿cómo manejar tu propia vida? De eso se trata el libro de hoy. ¿Qué te parece? Buenísimo. Entonces, mira, primeramente, estamos acostumbrados a dejarnos llevar por las emociones, que si me siento mal, no sé qué. Y paramos nuestra vida mucho por eso. Así es que, primer tip, requieres recordar que tú eres responsable de tu vida. Exactamente, acuérdate si te sientes, como dices tú, deprimido, triste. Ay, no sé si la vida va a funcionar o no. El que lo está haciendo eres tú. Exacto. Tú eres el que está haciendo que suceda absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo cansado que te sientes es tu culpa. Todo lo feliz que te sientes, eso lo hiciste tú. Todo lo deprimido que te sientes, eso lo creaste tú. Todo lo emocionado que te sientes, eso lo construiste tú. Por supuesto. Cada una de las áreas. Y fíjate, para sentir ese control de tu vida, lo que tienes que hacer es un balance, ¿verdad? Lo que puedes hacer te hace sentir como, bueno, es una parte de la vida, pero también está lo que quiero hacer. Encontrar un balance en esas dos cosas es fundamental. Pero mira, esto es lo que yo más recomiendo, dice, idealmente tú debes encontrar que lo que debes hacer y lo que quieres hacer sea lo mismo. Exactamente, es la mejor combinación, porque haciendo eso vas a estar cubriendo muchísimo de tu vida, muchísimo. Lo que debes hacer son aquellas cosas que te hacen, que te dan responsabilidades. Y fíjate, muchas personas dirán, yo quiero viajar por el mundo y no hacer nada. Te vas a deprimir. Sí. Por eso es que es la combinación, ser el CEO de tu vida y tener realmente un alto grado de motivación constante con tu vida, tiene que ver con que lo que debes hacer también debe ir ahí. Sí, las responsabilidades te hacen sentir valioso, te hacen sentir capaz, te hacen sentir importante, te hacen sentir poderoso, te hacen sentir una persona que vale la pena. Y las cosas que quieres te hacen sentir alegre, te hacen sentir feliz y en sintonía contigo. Entonces, imagínate cómo sería de poderoso que unas las dos. Y el ejercicio que ponen ellos es que hagas un gráfico simplemente de las actividades que estás haciendo ahora mismo relacionadas al trabajo. Sí, un gráfico y que digas, bueno, una lista de todas las cosas que estoy haciendo ahora mismo relacionadas al trabajo y otro gráfico con todas las actividades que son relacionadas a lo que quieres hacer. Entonces, en una de las listas dirías, bueno, estoy grabando videos todos los días, estoy haciendo transmisiones, estoy leyendo libros, estoy vendiendo cursos, estoy haciendo un nuevo libro, estoy haciendo nuevos cursos, estoy haciendo nuevas conferencias. Entonces, todas las cosas que estás haciendo relacionadas al trabajo las pones en una lista. Ajá. Y en la otra lista pones todas las cosas que quieres hacer. Por ejemplo, estoy yendo de vacaciones, estoy compartiendo con mi familia, estoy comprando nuevas cosas, estoy, no sé, no sé, disfrutando, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y en el lado de la diversión es exactamente lo mismo, podrías estarte divirtiendo con tonterías que ni siquiera te divierten. Exacto, eso por escape. Porque los demás lo hacen, sí. Ajá, también. Porque los demás lo hacen o por quedar bien o porque te sientes mal y esa es la única manera de sentirte bien. Entonces, ni siquiera estás avanzando en tu trabajo. Ni haciendo realmente lo que quieres. Ni te estás sintiendo bien, exactamente. Entonces, por ahí puede ser mucha gente, son entretenimiento, le puedes llamar diversión, le puedes llamar entretenimiento, pero ni te estás divirtiendo, ni te estás entreteniendo, te estás divirtiendo, te puedes hundir. Wow. Así es que ya saben, el secreto es balance, equilibrio. Y recordar que tú eres el responsable, un CEO, un CEO, es quien está a cargo de su vida. Y una de las formas de realmente estar a cargo de tu vida es... Así es, fascinante. Pues bueno, ese es el libro de hoy, ser el CEO de mi vida, ser el CEO de la vida de cada uno. Acuérdense que ustedes son los responsables. Y prepárense porque tenemos grandes ideas, grandes noticias, grandes cosas que estamos preparando para todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Pues bueno, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Muchas gracias, Ana Luisa. Gracias a ti, gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo a todos, hasta la próxima.